Arrancó limpieza de drenes en el municipio. Este lunes se llevó a cabo el banderazo de arranque de los trabajos para la limpieza de los drenes en Salamanca, en donde se contó con la visita de autoridades como lo son el gobernador de Guanajuato, la Conagua, Semapaz y la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Con la finalidad de evitar inundaciones y tomando acciones de prevención ante las próximas temporadas de lluvia, se brindará limpieza a los drenes del municipio como lo son el 1920, Cárdenas, Granados, La Charca, Sardinas, Arroyo Feo, Santelena y Viborillas. 30.600 litros de diésel son los que donará el municipio para la maquinaria que el Distrito 11 pondrá a disposición para darle limpieza a estos mencionados drenes en beneficio de la sociedad salmantina. Podemos tener diferencias, como yo le he dicho al gobernador, podemos tener diferencias, pero cuando tenemos el mismo objetivo y trabajamos en equipo, sin lugar a dudas las cosas, la gente sale beneficiada. Y lo que la gente quiere es, pues ya, que nos pongamos de acuerdo y que hagamos cosas en conjunto como lo hacemos aquí en Salamanca. Por eso a mí me da mucho gusto siempre recibir al gobernador Diego Sinue, que desde el primer día que nos conocimos y que tuve el privilegio de que me acompañara en mi toma de protesta, pues yo me comprometí y yo sigo con el mismo compromiso de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque los salmantinos merecemos ya dar paso al progreso, aprovechar las muchas virtudes y posibilidades que tenemos en nuestro municipio y ponernos a trabajar en conjunto, federación, estado, gobierno, municipal. Por último, el presidente municipal resaltó que es un trabajo en conjunto entre la ciudadanía respetando y no tirando basura, así como de la administración actual, brindando atención oportuna a estos drenes para evitar encharcamientos o inundaciones que puedan afectar a la población. Y por eso hago un llamado también a toda la ciudadanía a que también nos apoyen, como dice don Agustín, a no tirar basura. Informo para su noticiero El Salmantino y El Salmantino Radio, Daza Corona.